bienvenidos al canal cápsula del tiempo hoy veremos cómo funciona la virtualización la virtualización utiliza un software especializado llamado hipervisor para crear varias instancias en la nube o máquinas virtuales en un solo equipo físico instancias en la nube o máquinas virtuales después de instalar el software de virtualización en la computadora podrá crear una o más máquinas virtuales se puede acceder a las máquinas virtuales de la misma manera que se accede a otras aplicaciones en la computadora la computadora se llama host y la máquina virtual se llama huésped varios huéspedes se pueden ejecutar en el host cada huésped tiene su propio sistema operativo que puede ser el mismo o diferente del sistema operativo del host desde la perspectiva del usuario la máquina virtual funciona como un servidor típico tiene ajustes configuraciones y aplicaciones instaladas los recursos de computación como las unidades centrales de procesamiento cpu la memoria de acceso aleatorio ram y el almacenamiento aparecen de la misma manera que en un servidor físico también es posible configurar y actualizar los sistemas operativos huéspedes y sus aplicaciones según sea necesario sin afectar al sistema operativo host que es un hipervisor el hipervisor es el software de virtualización que se instala en la máquina física es una capa de software que actúa como intermediario entre las máquinas virtuales y el hardware subyacente o el sistema operativo del host el hipervisor coordina el acceso al entorno físico de manera que varias máquinas virtuales tengan acceso a su propia cuota de recursos físicos por ejemplo si la máquina virtual requiere recursos de computación como potencia de procesamiento de la computadora la solicitud se dirige primero al hipervisor el hipervisor transmite entonces la solicitud al hardware subyacente que realiza la tarea a continuación se presentan los dos tipos principales de hipervisores hipervisores de tipo 1 un hipervisor de tipo 1 también llamado hipervisor ver metal se ejecuta directamente en el hardware de la computadora cuenta con algunas capacidades del sistema operativo y es muy eficiente porque interactúa directamente con los recursos físicos hipervisores de tipo 2 un hipervisor de tipo 2 se ejecuta como una aplicación en el hardware de la computadora con un sistema operativo existente utilice este tipo de hipervisor al ejecutar varios sistemas operativos en una sola máquina entornos virtuales y máquinas virtuales los recursos se dividen según las necesidades desde el entorno físico hasta los numerosos entornos virtuales los usuarios interactúan con la informática y la ponen en funcionamiento dentro del entorno virtual generalmente denominado máquina gesto máquina virtual la máquina virtual funciona como un archivo de datos único por eso tal como ocurre con cualquier archivo digital es posible trasladarla de una computadora a otra abrirla en cualquiera de ellas y tener la tranquilidad de que funcionará de la misma forma cuando el entorno virtual se está ejecutando y un usuario o programa emite una instrucción que requiere recursos adicionales del entorno físico el hipervisor transmite la solicitud al sistema físico y almacena los cambios en la caché todo esto sucede prácticamente a la misma velocidad que habría si este proceso se realizara dentro de la máquina física en especial si la solicitud se envía a través de un hipervisor open source diseñado a partir de la máquina virtual basada en el kernel kvm espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir darle like y comentar nos vemos en el próximo vídeo